El Consejo Superior de la Empresa Privada ha descartado que en el mercado local se produzca un desabastecimiento de granos básicos a consecuencia de los efectos devastadores que ha ocasionado el huracán Iota sobre el territorio nicaragüense. De momento, productores han informado pérdidas en la cosecha de postrera, ciclo donde se cultiva el arroz, maíz y frijol, y que por los desbordes de ríos y saturación de los suelos registran hasta un 70% de daños. El gallo pinto, que es la base de la comida de los nicaragüenses, y en ese sentido, como dije al inicio, no preveemos que vaya a haber algún desabastecimiento, por tanto, esto no va a provocar ninguna afectación en nuestra seguridad alimentaria. Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, manifestó que en el caso de la producción de maíz, frijoles y azúcar, los productores tienen un inventario que abarcaría hasta el mes de diciembre, descartando así un alza de precios y escasez. En el caso de los diferentes rubros, tenemos que el azúcar se dispone de 40 a 45 días de inventario, es decir, hasta el 10 de diciembre aproximadamente hay suficiente inventario disponible que esperemos que sea suficiente para mantener el abasto de azúcar. El enfoque de nosotros y la petición que le hemos hecho y estamos haciendo a través de ustedes al gobierno es que sean los caminos para llevar esa ayuda humanitaria primero y también los caminos para poder sacar la cosecha. El COSEP le reiteró a las autoridades de gobierno atender de manera oportuna los daños en carreteras y caminos productivos en zonas como Estelí, Ginotega y Matagalpa para evitar obstáculos en la salida de la cosecha de postrera que recién estaba concluyendo.